En 1971, luego alguien en inglés cantó más o menos así I ain't got no money and nothing to give My fucking are empty, give me to me ¿Y qué pasaría ahora a esta edad si yo, gracias a ti, ha creado la tecnología? El internet, el correo, el WhatsApp, el Twitter, el Facebook Que no tengo nada de eso, pero comprendo que es una tecnología, ¿verdad? Que ha llegado, no sé si para quedarse, pero sí A mucha gente la hace más famosa más pronto, pues, que en 1971 Así es que a mí también me ha pensado la tecnología, ¿qué tal si hoy a esta edad? Yo la grabaré con la tecnología de hoy, ¿qué les parece? Padre, ¿verdad? Porque es una oportunidad, no debe dejarse pasar Entonces, ¿quieren saber cómo se escucharía? ¿Allá arriba? Sí Los de arriba mandan, ¿eh? Los de arriba mandan Así es que muchachas, que están ahí arriba, cuenten hasta tres ¡Una, dos, tres! ¡Eso, vaya bien! ¡Zu! Voy por la calle de la mano, platicando con mi amor Y voy recordando cosas heridas que me pueden suceder Ya me preguntan, ¿qué hasta cuándo nos iremos a pasar? Y yo le contesto que soy un pobre Que me piden que esperar ¡Ahí van! No tengo dinero, ni nada que da No Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, nico de hacer No tengo dinero, ni nada que da Lo único que tengo es amor para amar Si es que tú me quieres, te puedo creer, pero si no puedes, ¿y por qué hacer? ¡Everybody! No sé que a mi lado, tú te sientes, pero mucho feliz Y sé que al decirte que soy pobre, no vuelques a sonreír Yo quisiera hacerlo y comerlo a mi piel Pero llego, nací morir Y es por eso que no me puedes querer ¡Vamos! 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 No tengo dinero, ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que ser No tengo dinero, ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que ser No tengo dinero, ni nada que dar No tengo dinero, ni nada que dar No tengo dinero, ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer No tengo dinero, no tengo dinero, ni nada que dar No tengo dinero, ni nada que dar No tengo dinero, no tengo dinero, ni nada que dar No tengo dinero, no tengo dinero, ni nada que dar No tengo dinero, ni nada que dar No tengo dinero, no tengo dinero, ni nada que dar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! Muchísimas gracias Flamingo ¡Muy buena suerte! Un aplauso y una bendición para que les vaya muy bien!